La muerte del justo, la muerte del pecador y el infierno. Todo empezó con las hermanas de la presentación. Micaelina, Isidora, Isaías, Honorina y Juan. Él es aquí de cuerpo entero, circundando el icono de su santa fundadora, María de Puspan. Aquí agoniza el justo. Carilargo y sonriente, pacífico y confiado, apoyado en la firmeza de su eterna represión. Y ahí los auxilios. El curita que confiesa y absuelve y unge. Él manipula las llaves. La Virgen que se aparece y sonríe y da la mano y arroja destellos luminosos a la cara y el corazón del moribundo. La hermanita de la presentación que frunce el seño, aprieta las manos, reza y reza. La vela bendita que refrenda a los mil jesuses y al demonio no entres de lo yola. La estrella que es esperanza y es el negro farol de la fe. El ojo del Dios ubicuo que todo lo escruta y conoce la conciencia del que agoniza. La cruz de Cristo donde él nos redimió con su inri. La iglesia de Envigado donde recibimos el bautismo y el pregón de la palabra. El árbol del paraíso cargado de frutos tentadores donde fueron derrotados los protoparentes. Adán y Eva cabizbajos y atónitos ante lo irremediable y el diablo en fuga, derrotado. Quien vencía en un árbol, en un árbol fue vencido. Y la serpiente que huye medrosa, pero llevándose en la boca la fruta prohibida. Mira el ya casi difunto plácido o solemne, acobijado con su cobija rosada. Inocencia, pureza y candor. La muerte del pecador es horrible. En pelota tendido en su cátere. Torturado por las llamas que se le vienen encima. Un rayo fulminante de la cólera divina le cae de lo alto. Rondan fatídicamente el escorpión, el sapo y el murciélago. Empuña el agonizante su revólver suicida. Mientras Satanás le clave en su pecho una barra de hierro al rojo vivo que lo hace sangrar copiosamente. La culebra fúnebre proyecta su lengua bisulca en procura de un goterón de sangre. Y adornan las paredes la estrella satánica, la cruz invertida y las luces de violeta. El diablo se apodera del difunto, de lo suyo, de su presa, de su trofeo y su conquista. Y adenrollarlo en su cola prensil, ya embestido por sus cuernos. La hermanita de la presentación, soronorina, sale en fuga, picada de alacrán. Y el monseñor curita sale defraudado y corriendo. Nada que hacer con el pobre miserable. Es un pobre y penitente, impúdico y lujurioso, que se vendió al demonio y se ganó el infierno. Hay que temerle al pecado. Muerte, juicio, infierno y gloria, los novísimos. Ojo al dios vengador y al fuego eterno. Y al tridente del demonio, que se lo mete por el culo a los réprobos. Ojo a la paz y la mocha. Y el infierno. Domina el ámbito el negrito cachón y rabudo que echa chispas por el culo, por la boca, por la nariz y los ojos. Por todos sus orificios. Sus alas son de murciélago y las bate con un sonido funeral y siniestro. Blande su tridente. Tenedor fatídico. Y los circundan lagartijas, serpientes, sapos, vampiros y alacranes. Y hierve la paz y la mocha. Allí se sancochan los condenados. En su horde está posado el gallinazo. Abajo arde el fuego, en incendio que no se extingue. Entre el fuego, achicharrándose, transcurrirá la eternidad de los réprobos. Fornicarios, adúlteros, cacorros, lesbianas, ladrones, asesinos, sicarios, drogadictos, niños desobedientes, glotones o borrachos. Hay un reloj en el infierno que no hace tic tac, sino que dice siempre jamás. Siempre sufrir, jamás dejar de padecer, jamás tener esperanza. Fuego, rabia y odio, carencias, desamor, desesperanza, vulgaridad y malos tratos, palabrotas soeces, bajezas y ruindad. Nunca verá Dios, nunca jamás haber perdido el destino eterno o el infierno. Satanás es el de todo. Autor del mal nuestro, por envidia, desea arrojarnos al infierno. A esto se redujo la religión. Fuegos, sapos, murciélagos, culebras, latigazos, tridentes. Apoyaron la religión en el miedo, la amenaza, la represión, el castigo, el temor, el dolor. Cero amor, cero misericordia y cero perdón. Siendo que Dios es amor, misericordia y perdón. Salvación, no perdición. Ha sido una religión tétrica, fúnebre, caótica, apoyada en el castigo, en el miedo, en la amenaza. Como este gallinazo que se vistió de bruja. Es un falso. La luna se volvió morada. Cero amor y acogida. Todo vindicta y baldón. ¿Será eso el cristianismo? Pero no. Dios es amor. Jesucristo nos redimió por amor. Dio su vida por nosotros libremente y por amor. Y nadie ama más que quien da la vida por su amigo, dijo él. El cristianismo es amor. Se ama sirviendo. Y por eso hay que vivir en servicio. Derretir la vida en servicio. Morir sirviendo. Jesús es morir amando. Y eso es ganarse a Dios. Me amo. Y se entregó por mí. Fundemos la religión en el amor. Y estemos seguros en Dios que es amor. No. No. No.